Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo con respeto a todas las personas legisladoras que nos acompañan en este Pleno, así como a los ciudadanos presentes y a quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital. Comparézco ante esta soberanía en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos para presentar esta iniciativa crucial para el futuro de nuestro Estado. La iniciativa de decreto que acaba de exponer el Secretario de la Mesa Directiva propone reformas y adiciones a la Ley de Asentamientos Humanos que van más allá de simples modificaciones de forma. Representa un compromiso profundo con el ordenamiento responsable y el bienestar de nuestra entidad. Quintana Roo ha experimentado un crecimiento acelerado desde su creación y este desarrollo, si bien representa oportunidades, también implica riesgos. Los recursos naturales de nuestro Estado, la integridad de nuestras comunidades exigen una regulación sólida que defienda los principios de sustentabilidad, transparencia y justicia social. Esta iniciativa propone medidas específicas para asegurar un uso de suelo racional que respete tanto la riqueza natural como las necesidades de nuestra población. En este sentido, la reforma subraya la importancia de que todos los proyectos y desarrollos cuenten con permisos adecuados y viabilidad comprobada. Cada desarrollo deberá someterse a un proceso de evaluación rigurosa donde el otorgamiento de permisos sea transparente y basado en estudios que garanticen su impacto positivo para el medio ambiente y la comunidad. Con ello, evitaremos proyectos de desarrollo que comprometan nuestros recursos o que no respondan a los intereses colectivos de Quintana Roo. Además, esta reforma fortalece los mecanismos de supervisión y de control en la planeación urbana, asegurando que ningún proyecto ni desarrollo se imponga por encima de los intereses de una comunidad. Garantiza la participación activa de la ciudadanía, otorgando voz a quienes serán directamente afectados por las decisiones de esa planeación y en este sentido propone un esquema claro y transparente en el que el desarrollo urbano se proyecte de manera inclusiva y sostenible, asegurando que ningún interés particular comprometa jamás un interés colectivo. Nuestro deber como legisladores va más allá de los compromisos inmediatos. Nuestro deber es con el futuro y con el desarrollo de nuestro Estado y nuestra gente en un esquema de respeto al Estado de Derecho. Por ello, esta iniciativa no es sólo una respuesta a las demandas del presente, sino una apuesta firme para asegurar un Quintana Roo próspero y equilibrado para las generaciones que vienen. Por ello, compañeras y compañeros, les convoco que en este espacio hagamos a un lado los colores y las ideologías políticas para que en el momento adecuado respaldemos de manera conjunta este proyecto que define y defiende nuestra identidad territorial y ambiental. Es momento, compañeras y compañeros, de actuar con responsabilidad, con firmeza y con visión. Es momento de hacer valer el derecho por encima de los intereses económicos. Y en este momento solamente nosotros podemos hacer que el Estado de Derecho se cumpla si unimos nuestras fuerzas en torno a este decreto, porque como en su momento acuñó Augusto Comte, nadie tiene más derecho que cumplir con su deber. Con ello, estaremos enviando un mensaje inequívoco. En Quintana Roo, el desarrollo y la sustentabilidad no son negociables, son imperativos. Muchas gracias.